Siempre se puede tener lo que uno quiere, pero lo que uno siempre quiere es tener buenos entrevistados. Por supuesto. Y ya tenemos en el estudio a Ana María Sosa, ella es médico cirujano y directora clínica de Best Brain. ¿Y Best Brain qué es? Es un sistema único chileno que logra tratar la depresión a través del oído. Cuando leí este titular, Ana María, de verdad que me llamó mucho la atención y me puse a pensar qué tipo de terminales nerviosos hay en el oído. Muy bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Mira, esto es bien interesante tratar la depresión y las alteraciones del ánimo a través del oído. Pero esto no es a través de la audición. El oído tiene otra parte que es muy importante, que es el sistema vestibular o sistema del equilibrio. Y a través de ese sistema es que nosotros tratamos la depresión y las enfermedades del ánimo. Entonces, ¿por qué este sistema es fundamental y por qué repercute y podemos actuar sobre los centros cerebrales que regulan el ánimo a través de esto? Porque el sistema vestibular es encargado de percibir cada uno de nuestros movimientos, cada uno de nuestros cambios de posición. Y por lo tanto, es un sistema que comienza a desarrollarse desde la más temprana edad, desde la época intrauterina. Entonces, nosotros empezamos a percibir que nos movemos, nos empezamos a percibir a nosotros mismos. Y de esa forma comenzamos a tener, a crear dentro de nuestro cerebro el concepto o la idea de que nosotros existimos, de que somos una persona independiente. Yo me percibo, que me muevo y empiezo a construir un concepto de mí mismo. Y por lo tanto, el sistema vestibular está íntimamente ligado a la idea de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos percibimos? Podemos influirlo a través del sistema vestibular. Ana María, para entender un poquito a quienes nos están escuchando y nosotros mismos, ¿qué significa el sistema vestibular? El sistema vestibular es el nombre del sistema del equilibrio. Se llama sistema del equilibrio o sistema vestibular. Claro, uno tiene relacionado que todas las afecciones del oído, del oído medio, tienen que ver con el equilibrio. Casi toda la gente le dice el oído medio, pero la verdad es el oído interno. El oído interno. Están estos receptores de movimiento. Cuando estos receptores de movimiento están afectados, sobre todo cuando hay una asimetría, cuando hay una diferencia de actividad entre un oído y el otro, una diferencia en la percepción, en la agudeza de la percepción del movimiento, entonces nosotros comenzamos a sentir síntomas como mareo, vértigo o inestabilidad. Y eso son las clásicas enfermedades del sistema vestibular, que a las personas se les hace un examen que se llama octavo par, que les ponen agua o aire en los oídos para verificar cómo está funcionando este sistema y si realmente hay una alteración ahí. Entonces, eso es lo que más se conoce del sistema vestibular. Cuando hablas de esto, esta frase, que es casi una frase filosófica, cuando dices, y ahí nos damos cuenta que existimos. Sí. ¿Cuál es el efecto? ¿Es un efecto meramente físico o también hay una relación que va más allá de lo físico con eso? Mira, el sistema, esta información vestibular, que es la información de posición en el espacio que nosotros tenemos de nosotros mismos, que es cambiante por lo demás, es minuto a minuto, es inconsciente, la tenemos todo el tiempo y no sabemos que la estamos percibiendo. Esta información se va transmitiendo a través del nervio, que se llama el nervio vestibular o octavo par. Esta información se transmite a un centro específico de cerebro que se llama la corteza insular. Ya. Y esa es la zona que también se denomina corteza vestibular, porque por la importancia que tiene la información vestibular sobre esta corteza. La insula es una zona cerebral que ha sido ampliamente relacionada con la integración personal. La integración es un lugar donde nosotros percibimos toda la información sensorial y la integramos y logramos decir, esto es mío, esta sensación de que tocar algo es mío. Claro, que soy yo. Ana María, ¿y en qué minuto logras relacionar todo este sistema con el tratamiento de una depresión? Mira, esto comenzó hace muchos años atrás, mientras yo estaba haciendo mi tesis de Magister de Neurobiología y Ciencias de la Conducta en la Universidad de Chile, donde yo decidí hacer un estudio en pacientes con depresión, porque yo había hecho la observación clínica de que habían algunos pacientes que tenían movimientos típicos de alteración vestibular y eran pacientes que tenían depresión. ¿Y para eso se hace un examen? ¿Se hace un escáner? ¿Qué se hace? Sí, se hace un examen. Hay varias formas de hacerlo, pero clásicamente es un examen donde se pone agua caliente y fría en el oído. Y eso genera un cambio en el sistema vestibular que uno lo registra registrando los movimientos de los ojos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú mueves la cabeza, por ejemplo, se produce un reflejo que se llama reflejo vestibular. Y eso hace que el ojo se mueva de una forma específica. Entonces, para registrar el sistema vestibular, como está funcionando, tenemos que registrar los movimientos de los ojos. No se puede hacer directamente en el sistema vestibular. O sea, para entender, el sistema vestibular en el fondo está ya oído, pero tiene que ver con la parte superior de la cabeza, el cerebro, el sistema visual también, ¿está todo conectado? El sistema está muy conectado y se genera un reflejo que se llama reflejo vestíbulo ocular. Ya. Entonces, cuando observo estos pacientes que tenían este movimiento ocular, que uno no lo puede ver directamente, pero ahí no lo estamos midiendo, sino que lo está observando, observando, yo tenía la sospecha de que podía haber una alteración vestibular en los pacientes que tenían depresión. No tenía la certeza. Por lo tanto, para estudiarlo, hice un estudio con pacientes y lo hice para mi tesis de Magister. Ahí hice una medición rigurosa con, se llama electronista de homografía, donde se ponen sensores de movimiento de los ojos. Y ahí fue lo más interesante, porque ahí se comprobó que los pacientes que tenían depresión tenían un lado, un oído, que funcionaba menos. Ah, no te puedo creer. Sí. Y eso fue bien categórico. ¿Todos en general? Todos en general. Todos en general. Era estadísticamente significativo la diferencia que había. Y en todos los pacientes versus las personas que no tenían depresión, en los cuales no se encontraba la asimetría. La diferencia derecha-izquierda. Esto fue muy, muy relevante. En un principio a mí me costó mucho como creérmelo que era cierto. Claro, que era un patrón. Que era cierto. Revisamos miles de veces los registros. Y luego volví a hacer el estudio con un grupo mucho, mucho mayor y con otra técnica, usando otra técnica de medición. ¿Y llegaste al resultado similar? Y llegamos al resultado similar. ¿Qué ha pasado con esto? Esto es una innovación. Esto es una innovación mundial, se puede decir. ¿Cómo te ha ido con esto? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Cómo se ha masificado el mundo científico? ¿Sabe de esto? Mira, el mundo científico sabe, pero no demasiado. Yo presenté esto en el Congreso Mundial de Psiquiatría hace un par de años. Los comentarios fueron muy escasos, muy, muy escasos. ¿Por qué no dan crédito a esto? Mira, a pesar que nosotros presentamos, yo presenté junto con el pionero en el desarrollo del sistema vestibular en memoria, en lo que influye el sistema vestibular en el hipocampo y en la memoria. Presentamos tres, un neozelandés, que es este pionero mundial, yo, y un canadiense en el Congreso Mundial. Tuvimos muy pocos comentarios. ¿Por qué? Porque el mundo de la psiquiatría desconoce el mundo del sistema vestibular. Ah, perfecto. Entonces, no... O sea, por lo menos no era descalificar, sino que había como ignorancia. Es que como que quedaron un poquito descolocados. ¿Cómo se puede decir? Y no tenía mucho conocimiento. ¿Tú ya tienes estudios, por ejemplo, para poder evaluar el porcentaje de éxito de este tratamiento para las depresiones? Sí, sí. Ya llevamos muchísimos años con esto. El año... Ya el año 2010 hicimos un ensayo clínico que fue financiado por el proyecto FONIS, que es por el Ministerio de Salud y por... Es un concurso, uno gana fondos. Y en este estudio nosotros analizamos 80 pacientes con depresión. ¿Y ya estaban diagnosticados con depresión? Estaban diagnosticados. Este estudio lo hicimos en conjunto con el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica. Se realizó en el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea. Y entonces estos pacientes eran 80 pacientes, de los cuales 40 recibieron la técnica que nosotros desarrollamos de estimulación vestibular unilateral. Porque el estímulo está dirigido a corregir la asimetría. O sea, se hace una estimulación en un lado del sistema vestibular. Perfecto. Oye, muy interesante. Ojalá que esto tú que proyectas así muy brevemente, que en el futuro el mundo de la psiquiatría sí incorpore esto como algo medular. Por supuesto que sí. ¿Se va a pasar? Porque la efectividad del tratamiento es muy, muy grande, es muy importante y entonces, por lo tanto, los beneficios son enormes. Es un tratamiento que no es invasivo y por lo tanto se puede usar en niños. Y en niños nosotros tratamos muchos niños actualmente en nuestros dos centros. ¿Esto requiere medicación? Mira, la mayoría de las personas llegan ya medicados porque son pacientes que han estado... Claro, pululando por distintos tratamientos. Exactamente, que no han logrado salir a flote. Y entonces ellos ingresan a nuestro centro, se hace su tratamiento y no se les suspende porque tú comprenderás que no se puede suspender un tratamiento así de pronto porque tiene muchos efectos colaterales solamente por la suspensión del tratamiento. La mayoría se mantienen con tratamiento. Así que eso es... Y se puede usar, como te digo, tiene ese gran beneficio que se puede usar en depresión postparto, en niños y no es que se pueda usar, lo hemos usado ya, nosotros tenemos más de 2.000 pacientes tratados. Claro, claro. Ana María Sosa, médico cirujano, directora clínica de Best Brain, Best con B corta, como mejor, pero con B corta, que nos viene a mostrar esta innovación que es un sistema único chileno creado por Ana María para tratar la depresión a través del oído. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en Emprende de Cabe. Un millón de gracias, pues. Mucha suerte, que el mundo conozca esto, ¿eh? Gracias. Bueno, y antes de irnos a la pausa, Roca, hacer ejercicio al aire libre y disfrutar de momentos únicos entre árboles, senderos y áreas verdes, reconectarte con la naturaleza, recargar energía, son los panoramas perfectos para mayo, un mes que termina hoy en el Parque Metropolitano de Santiago. Parque Met te invita a disfrutar con tus amigos y familia el pulmón verde de la capital. Para más información, visita las redes sociales, arroba Parque Met Mimbu. Bien, Fructo, transformamos la fruta en la mejor agua saborizada. Somos la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar. Sabor y salud en cada gota con vitaminas antioxidantes y sin azúcar añadido. Hashtag, qué rico fructo. Si quieres tener una máquina de agua saborizada, contáctanos en www.fructo.cl o llámanos al más 56973864430. Me contó un pajarito. Anda mal el pajarito hoy día. Realme. Me contó un pajarito que en el mes de mayo, SQM Litio reconoce a quienes trabajan por un mejor futuro y que día a día los apoya con programas de formación y capacitación, inclusión laboral de personas con discapacidad y políticas de meritocracia y equidad de género. Justo hoy día se selló la alianza ya entre SQM y Codelco. Mira. Sí.